El toque de Lucero con Vázquez Minio que va a buscar esa pelota Y en el comienzo, en las primeras acciones vamos con las formaciones de Vélez Y Gimnasia Grima La Plata Vélez, Navarro Montoya, Luca, Larraki, Cuchifo, Minio, Banemerac, Frem, Vázquez, Hernández, Lucero y Comas Gimnasia Grima La Plata, Fernández, Ruso, Vargas, Tempesta, Piguin, Kusenka, Andrada, Bastia, Carrió y Pedrassi En la salida con Lucero Pedrassi, Luquez Cuando con Piguin por derecha, atención, el pelotazo para Pedrassi, le pegó, gol Gol, gol de Gimnasia Pedrassi, excelente La jugada, para ver otra vez Y Ruso para buscar el cabezazo Carrió, hacia atrás El cabezazo de Luca, Kusenka Pierna levantada del hombre De Vélez, Arfi, el Luca Y el tiro libre, es jugada peligrosa para el equipo de Gimnasia Andrada, para tocar a Ruso Ahí está, el derechazo Y Navarro Montoya Que con su mano izquierda Envía sobre el travesaño para este córner Comas para ejecutar Tiene el centro Luca para el cabezazo El cabezazo, la entrada De Fren, gol Gol de Vélez Arfi Para verlo otra vez El tiro de esquina Luca que cabecea La pelota que pica Ahí, en la puerta del área Hernández que llega desde atrás Y la empuja Para empatar este partido Pedrassi Minio Cuchufo Bajes Luques Carrió Cuando Teodoro Nitti indica que finaliza el primer tiempo Uno para Vélez Uno para Gimnasia Comienza el segundo tiempo El toque de Andrada con Carrió Bastía Buscando Andrada Cuchufo El toque Con Vanemera Que este no llega al lateral Andrada En el ataque de Gimnasia Bastía que pide Ayer la pelota No llega Atención Le pelotazo Gol Gol De Gimnasia Pedrassi Ustedes los están viendo nuevamente Viene el centro Bastía que no llega Pedrassi que se encuentra con esa pelota El rebote en su cuerpo Le pega No muy fuerte Y la pelota Débilmente Ingresa en el arco de Navarro Montoya Vanemera Coma El pelotazo buscando al lucero Atención Que puede enganchar Enganchó Penal Penal Fernández Claro penal Toma Carrera Le pega Fernández que alcanza a retener Y el cabezazo ahora de Ferrer Hacia el córner Vemos la reiteración Y ahora en cámara lenta Intenta el volante Mesa Que busca el centro Por atrás Luca El cabezazo Pega en el palo Gol Gol De Vélez Arfiel Luca Vemos la jugada nuevamente Jocando a Comas Por izquierda Ruso en la marca La pierna del marcador central Lateral Comas Vázquez Comas nuevamente Bastía que no lo puede detener Ahora si Piguin La salida de Gimnasia Piguin con Bastía Y el final Teodoro Nitti indica Que termina el partido Para el empate Dos Para Vélez Arfiel Dos Para Gimnasia Esgrima Esgrima